Una joven madre linarense hizo un llamado a la comunidad en general, apelando a su solidaridad, ya que su pequeña hija Valentina, de tan solo 7 años, está enfrentando un agresivo cáncer, por lo que debe encontrar dadores de sangre en Santiago. Ella tiene leucemia mieloide, por esta enfermedad ella necesita muchas transfusiones de sangre, y nosotros tenemos que devolver la sangre como que ellos nos pasan a nosotros para poder transfundirla. Valentina ha debido enfrentar duras pruebas a su corta edad, ya que a los 3 años fue diagnosticada por primera vez de cáncer, en esa ocasión alojado en el cerebro. Por eso su familia hoy busca apoyo de todos quienes deseen colaborar en su recuperación. El primero fue un tumor cerebral y ahora leucemia. Ha sido muy complicado todo esto. Igual, nosotros lo único que pedimos es que nos ayuden con los dadores de sangre, porque no tenemos gente conocida en Santiago. Como somos de acá de Linares, ya tenemos un par de familias, pero más que eso no tenemos gente que nos ayude. El padre de Valentina es quien la acompaña a Santiago. Gracias a licencias médicas consideradas en la ley, él ha dejado en pausa sus obligaciones laborales para estar en todo momento vigilando la recuperación de la niña, lo que ha traído consigo un déficit económico considerable. Ella está hospitalizada, lleva ahora un mes hospitalizada. Lleva como 5 o 6 meses en Santiago. Ella está hospitalizada con el papá, porque yo estoy cuidando a su hermanita chiquitita. Ha sido súper difícil porque el papá tira licencia por la ley sana y cuesta mucho que la pague. Entonces estamos viviendo con lo que hicimos en una rifa en la primera instancia. Entonces ahora queríamos volver a hacer una rifa para poder, con algunos gastos, que nos ayuden. Con el tema igual es difícil. Los pasajes, la leche de Valentina, la comida que es especial porque es sin gluten. Es muy difícil todo lo que estamos pasando como familia. En Chile son miles los niños y niñas que anualmente presentan algún tipo de cáncer. Pero llama la atención la cantidad de pacientes de Linares que actualmente se atienden en el Hospital Luis Calvo Maquena. Muchos niños. Hay demasiados niños de aquí de Linares. Hemos conocido como 3 o 4 familias que son de acá de Linares. Es increíble la gente, los niños que hay enfermos de cáncer en Santiago. Y sin contar los de aquí de Talca, igual que son muchos niños. No sé qué estará pasando ni en realidad no se entiende qué pasa aquí tantos niños enfermos. Una de las esperanzas a las que hoy se aferra la familia es la donación de médula de un gemelo genético. Que gracias a una fundación internacional dedicada al rastreo de este tipo de personas en todo el mundo, fue ubicado en Chile. Sí, gracias a Dios, por DKMS encontraron un donante para Valentina. Estamos a la espera porque tenemos este jueves, mañana, tenemos que firmar la autorización para que ella pase a trasplante. Y ahí comenzar los trámites para hacer el trasplante. Así que estamos en espera de eso solamente. Si usted desea hacerse parte de este proceso de ayuda, en pantalla están apareciendo los números de contacto y el nombre al cual debe entregar su donación de sangre en el Hospital Luis Calvo Maquena de Santiago.